Chis, 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 uno, dos y tres, ya. Si quieres frenar, levantas la mano. ¿Viste? Es sencillo, ¿cierto? Frena. ¿Cómo te dije? Eso. Acelera un poquito al patio. Eso. Muy bien, Llorida. Acelera otro poquito. ¿Tú sientes como se mueve el carro? Como si quieras la velocidad. Pero eso sí no me vaya a hacer correr, pues. Es un paseo, no es una competencia. O tu mami corriendo y yo detrás de ti. Chis, 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 chis. Chis, 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 chis. Ay, no, chis. Señorita, en derecha la... Exacto. Muy bien. Muy bien. Sí, cojamos hacia la derecha. Muy bien. Lo he dicho. Llevamos muy bien la vista. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Para que, vamos más. Sí, para que, vamos. Gracias.